A una mujer mi amor le había ofrecido, por quererla mientras ella fuera firme, yo sin saber que ella en su pecho había escondido, el aguijón de una serpiente para herirme. Anda mujer, con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza, al beso trompe te promete la riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Anda mujer, con Dios que te perdone, ya no quisiste tener un fiel amigo, esta piedra con tu propia malo espíritu, la esperanza ya levantó tu castigo. Anda mujer, con Dios que te perdona, ya le rompiste a mi pecho las cadenas, en esta mano una carta explica llevo, donde me dices anda joven y no te vas. Ay, pero mi noche en mi voz sentía, cuando las horas en silencio me pasaban, pues un silencio en un río tal vez serían, el aleteo de un censo entre que bajaban. ¡Aplausos! ¡Adiós! por eso Gracias.